Más allá de definir de manera sensual la silueta femenina con transparencias y encajes, la lencería ha reflejado en el último siglo y medio los avances sociales de la mujer, ahora mucho más independiente y segura de sí misma. La exposición lencería francesa, que muestra desde hoy un centenar de piezas de ropa interior en Miami Beach, evidencia que una vez liberada literalmente de los corsés que la constreñían hasta el siglo XX, la mujer utiliza ahora la ropa interior como objetivo en sí mismo y no como anticipo. Hasta finales de 1980 las mujeres elegían su lencería para gustar a su pareja, pero desde entonces han crecido, tienen su propia autonomía y eligen la lencería para ellas mismas. Se sienten cómodas y con autoconfianza y eso es lo más importante. Son palabras de Catherine Ormen, comisaria de la exposición, que muestra piezas que van desde el burlesque a lo minimalista, con tejidos avanzados y con los clásicos algodón y satén. La historiadora de moda francesa indicó que el avance en la lencería representa sin duda un reflejo de la emancipación de la mujer. Para Ormen esta exposición es un espejo de la historia de la feminidad, especialmente de los cambios morfológicos y de imagen de la mujer. La muestra, que estará abierta hasta el 6 de diciembre en el Hotel Sagamore, reúne piezas de 11 prestigiosas marcas de lencería francesa. Junto a corsés, sujetadores o bragas, también obras de arte sobre la seducción y el erotismo.